Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Nos encontramos en el primer resumen semanal municipal de este 2021 para informarles las noticias más importantes que nacen desde nuestro municipio para toda la comunidad. Comenzamos con las informaciones del martes 5 de enero de este 2021. El alcalde de Osorno encabezó inauguración de obras de conservación y equipamiento de cuarteles de bomberos. El pasado martes el jefe comunal Jaime Bertín, el gobernador de Osorno Mario Bello y el superintendente del cuerpo de bomberos Rafael Cahuac inauguraron las obras de conservación y equipamiento de la cuarta y quinta compañía junto al cuartel general de la institución. Se trata de una obra altamente esperada por los voluntarios y voluntarias que integran estas unidades y que recibieron de parte de las autoridades una infraestructura totalmente renovada cuya inversión superó los 678 millones de pesos con insumos que les permitan cumplir de forma óptima las respectivas guardias de unidad por más de 126 millones de pesos. El superintendente del cuerpo de bomberos Rafael Cahuac agradeció el compromiso municipal luego de acoger el proyecto de conservación y trabajar arduamente hasta lograr obtener los recursos que permitieran ejecutarlo. Actualmente contamos con dos unidades que albergarán a nuestros voluntarios quienes se mantendrán atentos al llamado de la comunidad Osornina manifestó a su vez el alcalde de Osorno Jaime Bertín quien refrendó el compromiso municipal con los voluntarios locales al entregarles un edificio que ya había cumplido su vida útil ahora totalmente transformado. Como casa edilicia hemos redoblado nuestros esfuerzos por ejecutar proyectos que vayan en directo beneficio de esta institución que altruistamente van a ayuda de todos los vecinos de la comuna y los alrededores. El proyecto de conservación contempló trabajos en la conservación de fachadas exteriores, cubiertas, dormitorios de los voluntarios, oficinas administrativas, revestimientos interiores, junto a la reposición de instalaciones eléctricas como también equipamiento y pavimentos interiores de la sala de máquinas todo ello en 2.284 metros cuadrados de superficie. Continuamos con las informaciones del miércoles 6 de enero. El Departamento de Salud Municipal de Osorno efectúa mejoramiento de área de atención dental. El mejoramiento de los box dentales de los diferentes SPAM de la comuna y la compra de masa instrumental para llevar a cabo las diferentes prestaciones odontológicas son algunas de las acciones que se está ejecutando. El Departamento de Salud Municipal de Osorno en esta área con el objetivo de tener preparados los recintos de atención primaria cuando las autoridades sanitarias nacionales autoricen un nivel distinto de prestaciones al que actualmente se efectúa y que solo permite atender urgencias. Según indicó el director de esta repartición, Jaime Arancibia, lo anterior considera una inversión que supera los 200 millones de pesos recursos del Ministerio de Salud y permitirá cumplir con todos los requerimientos de tipo sanitario que hoy en día se exigen por la pandemia en el área odontológica, específicamente en lo referido al distanciamiento físico entre los pacientes. Una de las acciones que se están concretando es el mejoramiento de los más de 40 sillones dentales existentes en los SPAM, donde el principal cambio es que ya no estarán ubicados todos juntos en una sala común, sino que cada uno tendrá su propio espacio. Para ello se están instalando las correspondientes separaciones en estos lugares, lo que permitirá atender a los pacientes con mayor privacidad y menor riesgo de eventuales infecciones cruzadas. Lo anterior será complementado con la compra de 520 instrumentales de tipo rotatorio, tales como turbinas, micromotores y contraángulos, que son aquellos materiales que se utilizan en las diversas atenciones dentales. Una adquisición no menor, pues permitirá que los odontólogos cuenten con más implementos para realizar su labor, agregó Aranzibia. Con todo aquello, dijo el directivo municipal, contaremos con todo lo necesario si se adopta a nivel central una determinación que permita ir normalizando las atenciones como obturaciones o limpiezas dentales, que se encuentran actualmente suspendidas, pues por la pandemia solo estamos efectuando prestaciones con carácter de urgencia, manifestó el director del Departamento de Salud de Osorno. Atención Osorno, paso a paso nos cuidamos. La Municipalidad de Osorno informa, en la región de Los Lagos, desde el jueves 14 de enero a las 5 horas, retrocedemos a cuarentena. No olvides usar mascarilla, distancia física, lavar tus manos, cuidémonos entre todos. Te lo recuerda Ilustre Municipalidad de Osorno. Juntos nos cuidamos todos. La Municipalidad de Osorno te recuerda el correcto lavado de manos. Moja tus manos y aplica suficiente jabón para cubrir toda la superficie. Entrelazando los dedos, frota la palma de una mano contra el dorso de la otra. Frota ambas palmas de las manos con los dedos entrelazados. Rodea el dedo pulgar con la palma de la mano. Frótalo con movimientos de rotación. Frota la punta de tus dedos haciendo círculos en la palma contraria. Enjuaga con abundante agua. Una vez secas, tus manos están seguras. Municipalidad de Osorno, juntos nos cuidamos todos. La Comuna de Osorno te invita a experimentar un viaje único a la época del Pleistoceno. Tiempo donde humanos convivían con majestuosa megafauna y en la que destacaban gonfoterios, milodones y hermosos caballos americanos. Tesoro histórico de la ciudad de Osorno, que se alza como un verdadero patrimonio natural y cultural en la tierra de la leche y la carne. Científicos de la Universidad Austral de Chile, patrocinados por la ilustre Municipalidad de Osorno, entre otras entidades, han dirigido y siguen liderando importantes investigaciones que han validado hallazgos de vida humana y animal con data de más de 15.000 años. Osorno, tierra de gonfoterios, vitrina mundial del turismo de intereses especiales. Un territorio diverso, rico en historia natural, posee pruebas irrefutables de que grandes animales lucharon en un hábitat de seguro inhóspito, en una era particularmente fría. Cuando estos seres vivientes recorrían las llanuras de lo que en la actualidad es el Conjunto Habitacional Villa Los Notros, el conocido yacimiento arqueo-paleontológico de Pilauco, justo al lado del Parque Pleistocénico Chuyaca. Tras los extraordinarios hallazgos de restos de megafauna prehistórica, descubiertos a partir de 1986 en Osorno, se descubre el año 2010 una impresionante huella fosilizada, correspondiente a un pie humano, anatómicamente moderno, revelación que según la revista científica Plus One de Estados Unidos, convierte a esta pisada en el rastro humano documentado, más antiguo del continente americano. Nace de esta forma la necesidad de reconocer lo propio, mostrándole al mundo que la naturaleza ha cuidado sus huellas por miles de años, para que nosotros, como hombres y mujeres de esta tierra, sepamos de quiénes fueron quizás los primeros habitantes de este hermoso lugar ubicado en el paralelo 40 al sur del planeta. Osorno, capital arqueopaleontológica de Chile y el mundo. Ven a Osorno, enamórate del sur. La Municipalidad de Osorno informa. Realiza tus trámites online y súmate a la prevención para evitar la propagación del coronavirus. Ingresa a municipalidadosorno.cl Realiza trámites y pagos de servicios en nuestra plataforma. Pagos de multas de tránsito, solicitud de hora para licencias de conducir, pago de permisos de circulación, pagos de patentes comerciales. También puedes dar seguimiento a expedientes de obras municipales, conocer ofertas de empleo vigente, puntos de reciclaje a la ciudad. Municipalidad Osorno. ¡Juntos nos cuidamos todos! La Municipalidad Osorno te recuerda el buen uso de la mascarilla. Mascarilla quirúrgica desechable. Verificar la parte superior de la mascarilla, la cual tiene una placa de metal flexible. Los pliegues hacia abajo indican la parte frontal de la mascarilla. Tomamos la mascarilla desde ambos elásticos y la llevamos a nuestra cara. La ajustamos detrás de nuestras orejas, bajo el mentón y el tabique nasal, para así asegurarnos del correcto sello de esta. Es muy importante recordar que no debemos manipularla una vez que ya esté ajustada. No usarla con la nariz descubierta. No usar la mascarilla al cuello. Tampoco con el mentón descubierto, porque tiene riesgo de fugar lo que nosotros estamos respirando. Una vez usada. Retirarla desde los elásticos llevándola hacia adelante. En el caso de ser desechable, se descartan inmediatamente en un basurero. Estos consejos te los recuerda. La ilustre Municipalidad de Osorno. Juntos, nos cuidamos todos. Continuamos con las informaciones del jueves 7 de enero. Más de 500.500 metros cúbicos de desechos fueron retirados por el programa Osorno Ciudad Más Limpia 2020. Más de 15.500 metros cúbicos de elementos en desuso, volumen equivalente a 1.500 camionadas de basura, retiró el municipio local a través de la campaña Osorno Ciudad Más Limpia. Iniciativa que se ejecutó por novena vez y cuyo objetivo es contribuir a la limpieza de los hogares que mantienen elementos que comúnmente no elimina el servicio habitual, junto con el cuidado del medio ambiente. Al respecto, el profesional jefe de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Carlos Medina, explicó que a pesar de los acontecimientos que ha vivido Osorno por la pandemia, la campaña logró llegar a los 13 cuadrantes en que fue subdividida la comuna, observando el pasado 2020 un notable incremento en el retiro de los desechos, lo cual atribuimos a que por el escenario sanitario hubo mayor permanencia en los hogares, permitiendo que las familias realizaran una selección más acabada de los elementos para desechar. Frente al trabajo desplegado, Medina señaló que en esta oportunidad fueron alrededor de 60 trabajadores que participaron de las labores de extracción de residuos, junto a maquinaria pesada como minicargadores, retroexcavadoras, camiones tolva, ambirol, entre otros, permitiendo con ello contribuir con acciones que van ligadas al cuidado del medio ambiente y los barrios. Un trabajo que en atención al escenario sanitario se ejecutó de lunes a viernes desde el pasado 7 de septiembre de 2020 y que por altos volúmenes de residuos eliminados por las familias o sorninas, se extendió hasta el 31 de diciembre pasado, siendo derivados los elementos en desuso para su deposición final al vertedero municipal ubicado en el sector de Curá. Muy bien, de esta manera terminamos el resumen municipal de la primera semana de enero del 2021. Agradecemos por supuesto su compañía y les deseamos que tengan una excelente jornada. Continúe con Osorno TV Más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!